Bueno, pues bienvenidos un domingo más a esta reunión, a este privilegio, como bien decía Dani, de poder estar juntos y de poder no solamente estar juntos, sino alabar a Dios juntos y poder también escuchar y disfrutar de su palabra juntos. El domingo pasado, los que estuvisteis viendo la reunión por YouTube, bueno, visteis que estuvimos hablando sobre un tema del que normalmente no hablamos, que era la genealogía de Jesús, todos los antepasados, más bien según su padre, más bien según José, o sea, todos los antepasados de José. Y comentábamos que a veces esto parece que es una lectura por lo menos aburrida y sin mucho sentido. Pero descubrimos algunas cosas importantes en la lectura de esa genealogía y muy importantes para nuestra vida, ¿no? Y el propósito, ¿no? Y ver la humanidad de Cristo también, ¿no? Ver ese verbo que se ha hecho carne, Dios, tomando forma humana. Y hay otra genealogía que es parte del tema que vamos a tratar hoy. Esto está en Lucas, capítulo 3. Y antes de empezar, esto está en versículo 23 al 38. Y va a pedir que alguien lo lea, porque también el propósito de no solamente el estudio que vamos a hacer de la armonía de los evangelios, sino que también nos va a ayudar a que vamos a leer juntos estos cuatro evangelios. Así que cada vez que dediquemos a un tema, lo vamos a leer entero. Y quería pedir, a ver si podéis leerlo, del versículo 23 al 38. Jesús mismo, al comenzar tu ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José. Hijo de Elí. Hijo de Matad. Hijo de Leví. Hijo de Melkis. Hijo de Hanna. Hijo de José. Hijo de Matad. 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 Hijo de Matad Hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Kosam, hijo del Mudab, hijo de Ere, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matad, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Liakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nahashon, hijo de Aminadá, hijo de Aram, hijo de Ezra, hijo de Pares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tarek, hijo de Nacor, hijo de Esteru, hijo de Ragao, hijo de Pele, hijo de Eber, hijo de Salad, hijo de Cainán, hijo de Aracat, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lame, hijo de Matusalén, hijo de Enor, hijo de Jared, hijo de Majalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enor, hijo de Enor, hijo de Zed, hijo de Adán, hijo de Dios. Bueno, muchas gracias. Sé que es una lectura un poco difícil, algunos de los nombres que están aquí. Bueno, hay algunas diferencias en cuanto a esta genealogía con la genealogía que vimos el mismo pasado de Mateo. Por ejemplo, si os acordáis, cuando estuvimos leyendo la genealogía de Mateo, viene dicha en esta manera. El que engendró a este, el que engendró al otro, todo lo que es engendrado uno de otro, viene explicado en esa manera. Por ejemplo, David engendró a Salomón, Salomón engendró a... y así, ¿no? Aquí no, aquí viene en sentido ascendente y aquí lo que nos dicen es quién es hijo de quién. Es lo mismo, pero tiene ciertas particularidades, ¿no? Y aspectos que tienen que ver un poco con la humanidad de Cristo. Con la humanidad de Cristo. Cómo, por un lado, nos habla de lo que es engendrado del propio hombre en esa naturaleza humana. Y por otro lado, nos viene hablado quién es hijo de quién, ¿no? De ver que al final, lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a tratar en el Evangelio, al final de todo lo que ha dicho, lo que ha estado leyendo Marcos, estamos hablando del hijo de Dios, estamos hablando de Dios mismo, Dios hecho carne, pero también estamos hablando sobre el 100%, sobre un ser que es único, que es 100% Dios y 100% hombre, ¿no? Y tiene su sentido, tiene su sentido. 100% Dios porque nadie, ningún ser humano podría redimir el pecado de otro. Porque cada uno, como estamos infectados o estamos, heredamos el pecado de Adán, por nuestra naturaleza pecadora, no podemos redimir ni nuestros propios pecados. El hombre, aún muriendo por sus pecados, no redime su vida. Si fuéramos a decir, bueno, he sido un pecador, pero ahora muero por mis pecados y voy a ir al cielo, sabemos que no. El hombre muere en sus pecados y va al infierno. Así que el hombre no es capaz ni de morir por sus propios pecados, mucho menos morir por los pecados de otro. Yo no puedo, por mucho que quiera, a mi esposa o a mis hijos, morir por ellos, por sus pecados, no para redimir sus pecados. Solo alguien que es puro, que es limpio, solo un cordero sin mancha es capaz, es posible, según la ley y según los designios de Dios, de morir por los pecados de otro. Y solo hay uno, que es libre de todo pecado, que es Dios mismo. Así que es Dios el que tiene que morir. El autor de la vida tiene que morir por los pecados de otro. Entendemos también en la ley, en la ley que nosotros conocemos, que para que uno pueda recibir una herencia, para que yo pueda heredar, tiene que morir el testador. Tiene que morir aquel que ha hecho el testamento. Aquel que es el dueño del testamento, aquel que tiene la posesión del testamento, tiene que morir para que yo pueda heredar. Suponiendo que sea su hijo, ¿no? Y esto es lo que nos pasa también. Es Dios el que testa, el que da el testamento, el que nos da la vida. Él es el autor de la vida. Tiene que morir el testador para que nosotros podamos recibir esta herencia. Bueno, así que hay otras particularidades que vemos. Y es, hemos dicho antes, Mateo, según creen la mayoría de los comentaristas, nos está hablando, nos habla hasta Abraham. Mateo se centra en dar una genealogía que sea muy gráfica para los judíos. Para los judíos le interesa dónde está Abraham. Porque Abraham es el padre de la nación de los judíos. Y entonces, ahí está. Ahí, Mateo empieza a hablar de una genealogía que empieza en Abraham. Abraham engendró y entonces, un judío hace ¡pum! Abraham. Y de pronto, seguimos catorce generaciones y llegamos hasta David. ¡David! Porque además, para los judíos, hablamos el domingo pasado, hay un asunto que es tremendamente importante que son los pactos. Especialmente, el pacto de Abraham y el pacto de David. No nos vamos a meter en este lío de los pactos. Algún día, si Dios lo permite, hablaremos de ello. Pero entonces, en el momento que ven el nombre de Abraham y el nombre de David, eso hace que un judío ponga toda su atención. Porque eso es lo importante. ¿Qué eran sus reivindicaciones? Cuando alguien les decía vosotros habéis sido esclavos de no sé quién, decíamos el domingo pasado, decían, nosotros somos descendientes de Abraham y no hemos sido esclavos de nadie. Lo de descendientes de Abraham, sí, pero que no habían sido esclavos, no, habían sido esclavos muchas veces. Pero, el linaje, la genealogía, que empezaba en Abraham es tremendamente importante para los judíos. Mateo nos está presentando el linaje real, está presentándonos a Cristo como el rey y el rey de los judíos especialmente, ¿no? Para eso tiene que tener el linaje real, tiene que estar David ahí. por eso él es el hijo de David, por eso es el nombre que se le da. Pero ahora estamos en la otra genealogía, en la genealogía de Lucas, que como he dicho, según se cree por muchos de los comentaristas, tiene que ver con la genealogía de María, de María, que estamos hablando de la genealogía de María. Aunque si os habéis fijado en esta genealogía que ha leído Marcos, no hay ninguna mujer. El otro día sí, cuatro, vimos cuatro mujeres y con características muy especiales, hoy no. Esta genealogía de Lucas, estamos viendo la genealogía legal, lo que da legalidad. Entonces, por eso, el nombre que da la legalidad a esta genealogía es el del hombre. Entonces, aquí nos habla de esta lista, que es una lista mucho mayor que la de la genealogía de Mateo, y donde esta no para en Abraham, sino que continúa hasta Adán. Nos dice que él es hijo de Dios. Así que, ¿por qué aquí hay una genealogía que se remonta hasta Adán? porque especialmente Lucas está enfocando esta genealogía, está dando un sentido a esta genealogía de que Jesús es el Salvador, el que ha venido a salvar a toda la raza humana. Esto no significa que hay una salvación universal, que todo el mundo va a ser salvo. Sabemos que no, que no todo el mundo va a ser salvo, pero lo que sí sabemos que la salvación provista por Jesús, lo que Jesús hace en la cruz, es extensivo, vale para todos, para los judíos en los que se enfocó Mateo y para los gentiles en los que también se enfoca Lucas, porque Lucas, recordemos que él era, ¿de dónde era Lucas? Era griego, era vecino de Andrea, ¿eh? Era griego, entonces, Lucas tiene un aspecto mucho más universal, más de los gentiles, así que, entonces, aquí estamos hablando, Lucas quiere, quiere ver esta genealogía, este verbo que se ha hecho carne como el instrumento, como la salvación que ha venido a la raza humana, por eso se remonta hasta Adán, por eso nos habla de todos, todos los, incluso fuera de Abraham, fuera de los judíos. José y María eran descendientes de David, los dos, esto también es un aspecto importante, así que, como hemos dicho, nos cuenta solamente su, no solamente su ascendencia humana, aquí vemos a la humanidad, sino que también cuando llega a Adán, el último hijo de, es hijo de Dios, así que, aquí, Lucas está resaltando esa parte humana, ese 100% de la naturaleza humana de Cristo, pero también resalta ese 100% de la naturaleza divina de Cristo. Una cosa, otra cosa curiosa de esta genealogía, hoy no vamos a hablar solamente de genealogía, vamos a dar un paso adelante y nos vamos a ir ya a los padres de Juan Bautista, pero tenemos que tocar algunos puntos en cuanto a esta genealogía. Otra cosa curiosa, si lees con detenimiento esta genealogía es cómo empieza y cómo empieza. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo de, hijo de, hijo de, o sea, aquí se, eh, el principio, lo que Lucas nos hace poner nuestra mirada, nuestra atención, es a Jesús en su ministerio, no a Jesús ya como un bebé que nace en un pesebre, sino a Jesús con su ministerio, cree, quiere que prestemos atención a su ministerio. ¿Y por qué? Bueno, Mateo se ha dedicado a esa parte, vamos a decir, de rey, Jesús como el rey, como del linaje real, Jesús, hijo de Abraham, hijo de David, Jesús, con los derechos de ser rey, ¿no? presenta a Jesús como rey. Pero aquí vemos otro ministerio que es resaltado en esta genealogía que es especialmente su ministerio como sacerdote o como sumo sacerdote, ¿no? Aquí nos resalta los derechos que tiene Jesús como sacerdote. Pero, ¿qué pasa? Entonces, alguien me diría, bueno, entonces aquí hay un problema. Si él tiene derechos como sacerdote, ¿por qué no pertenece al linaje o en la genealogía por qué no está Leví? ¿Por qué no está Aarón? ¿Por qué no es un levita? Recordemos que Jesús pertenece a la tribu de Judá. no a la tribu de Leví. Bueno, esto tiene una contestación y el libro de Hebreos nos habla de ello porque Jesús no es un sumo sacerdote de la orden o del tipo de los levitas que tenían que repetir todos su todos sus sacrificios que estaban en un sistema en el cual cada año tenían que repetir cada momento tenían que estar ofreciendo el mismo tipo de sacrificios porque esos sacrificios cubrían y esta es una palabra importante cubrían el pecado cubrían el pecado Jesús no es de la tribu de Leví entonces Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec según el orden de Melquisedec y bueno aquí deberíamos también profundizar mucho qué significa ser un sacerdote del orden de Melquisedec pero no nos vamos a meter porque sí que vamos a hablar o a decir es que lo que Cristo hace es una vez y para siempre el sacrificio de Cristo no es un sacrificio que hay que repetirlo cada año como ocurría con los sacrificios según la ley según los levitas sino según el orden de Melquisedec él hizo un sacrificio cuando entregó su vida cuando derramó su sangre lo hizo una vez y para siempre y para toda la raza humana es válido para todo el mundo todo aquel que por la fe crea que Cristo murió en la cruz y se arrepienta de sus pecados para todos sí pero para todos aquellos que creen y que se arrepienten de sus pecados así que vemos este detalle que Lucas quiere relacionar quiere que pongamos atención en ver a Cristo y su ministerio estrechamente relacionado con toda la paz humana Mateo vemos que que pone su genealogía al principio el principio del evangelio de Mateo es esa genealogía pero Lucas no Lucas pone esta genealogía al principio del ministerio de Cristo por eso en la genealogía que nos habla Lucas llega hasta Adán porque el problema del hombre está con el primer Adán por el cual vino el pecado a este mundo y la solución al problema del hombre está en el segundo Adán que es Cristo Cristo es ese segundo Adán por el cual esa naturaleza de pecado esos pecados que han venido al hombre son limpiados por la obra de Cristo del segundo Adán el otro día me comentaba uno de los hermanos Nover curiosamente me decía que él se había convertido leyendo la genealogía creo que me dijo la de Mateo sí creo que me dijo la de Mateo dice no no la genealogía no solamente es una palabra importante no solamente es interesante no solamente hay lecciones que aprender sino que cuando vio cuando leyó uno de los versículos de la genealogía su corazón fue removido y le vino una fe a su vida un toque de Dios por el cual se convirtió así que estas genealogías lejos de ser una lista aburrida de nombres tienen su importancia así que hemos visto las dos genealogías la de Mateo y la de Lucas una dirigida a un aspecto otra otro una más enfocada hacia los judíos la otra la de Lucas más universal y en definitiva a través de las genealogías también vemos la obra de salvación de Cristo nos vemos ahí metidos ahí estamos no porque si no hubiera sido así si si nos hubieran contado una fantasía una fábula de nada nos hubiera servido pero aquí nos están contando algo de lo cual hay una genealogía algo que ha sido real que tiene su fundamento que tiene su su base legal lo vemos en una genealogía sabiendo quién es el hijo de quién quién es el hijo de quién quién engendró a quién así que a partir de ahora dijimos el otro día cada vez que leamos o bien la genealogía de Mateo o bien la de Lucas tenemos que recordar que Dios cumple sus palabras que Dios obra en la vida de los hombres que Dios ha hecho un plan tiene un plan una esperanza nos trae una esperanza para todo todos los hombres bueno acabamos aquí vamos a ir al capítulo uno de este mismo libro de Lucas una vez hablado de esta genealogía se me oye se oye este no no si pues es que no le he enchufado ¿ahora? ¿ahora? ¿ahora se oye también? pues le quito y le pongo y no bueno es mágico este yo creo que se oye en estos se oye en estos o sea que este no se oye ¿no? ¿ahora? ¿este se oye seguro? ¿sí? ¿se oye este o no? ¿se oye? ¿y ahora? ¿ahora? bueno podemos leer Lucas desde el versículo 5 hasta el versículo 25 por favor del 5 al 25 capítulo 1 hubo en los días de Herodes rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada aconteció ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juana y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto dijo Zacarías al ángel ¿en qué conoceré esto? porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada respondiendo al ángel le dijo yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario él les hablaba por señas y permaneció mudo y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses diciendo así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres muy bien bueno pues otra parte importante dentro de de los principios del evangelio es la historia de Juan Bautista y la importancia del ministerio de Juan Bautista y nos está hablando de si veis Lucas no solamente es un buen escritor como decía Andrea es médico sino es un buen historiador y cada historia que cuenta detalla el tiempo el momento donde ocurren estas cosas hubo en los días de Herodes rey de Judea entonces él da toda clase de detalles y esto simplemente nos ayuda a ver la veracidad para ver la importancia de estos textos o estos acontecimientos y nos empieza a hablar de Zacarías Zacarías y su mujer que se llamaba Elizabeth ¿qué sabemos de estos de este matrimonio? bueno sabemos que una ¿cuál era el oficio de Zacarías? ¿cuál era su oficio? sacerdote era un sacerdote por lo cual supuestamente el ministerio de Juan Bautista de su hijo iba a ser ser un sacerdote también ¿no? es curioso porque no solamente Zacarías era sacerdote por lo cual sí que Zacarías pertenecía a la tribu de Leví sino que su mujer Elizabeth también pertenecía a la tribu de Leví lo normal entre los judíos es que esto ocurriera lo normal es que se casaran entre las propias familias entre las propias vamos a decir descendientes de la tribu de Judá o de Leví o de Isaacar o Zabulón era tenían una relación más estrecha entre ellos ¿no? así que nos da algunos detalles dice el versículo 6 que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor nos habla de ellos como gente muy especial gente justos delante de Dios esto no nos dice que son perfectos pero nos dicen que eran gente con mucha integridad con mucha integridad con mucho celo por su trabajo con mucho celo por el Señor y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas eran muy devotos de todo lo que es la vida de los sacerdotes su dedicación el fundamento de los sacrificios de las libaciones de los de todo lo que es el vamos a decir el sistema la manera en la que los judíos tenían su devoción a Dios especialmente los levitas ellos eran gente que observaba esas cosas muy de corazón eran muy honestos en lo que hacían nos dice esto pero el versículo siempre nos dice pero no tenía nijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada ella era estéril y al mismo tiempo al ser de edad avanzada es muy normal que no tuvieran hijos pero no tener un hijo para los judíos era un es una especie vamos a decir casi de maldición algo que les afrentaba mucho algo que les causaba mucho dolor una especie de vergüenza una especie de 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 no haber sido bendecidos no el no haber tenido hijo no pero y además aquí vemos otra cosa vemos su buen corazón eran justos eran honestos eran irreprensibles eran buena gente de verdad se dedicaban a las cosas del señor los dos eran de la tribu de Leví pero por otro lado parecía que había habido algo en lo que no habían sido bendecidos o algo en lo que Dios alguna situación por la que Dios les estaba permitiendo vivir o permitiendo pasar y esto a veces nos choca no parece que son dignos de otra cosa pero aquí no es cuestión de ser dignos o no o de no ser dignos a veces los más devotos la gente con más devoción a veces pasan situaciones y pasan momentos de mucha dificultad y pasan enfermedades y pasan cosas que realmente son un problema una una debilidad para sus vidas pero esto no es algo que solamente lo pasan los que se portan mal los que se portan mal van a caer enfermos y los que no no a veces los más devotos sufren las dificultades más grandes podíamos contar historias de antiguos de gente ahora mismo no recuerdo los nombres cuando estuvimos haciendo la historia de los himnos venían muchos ejemplos de gente muy honesta muy devotos que pasaron situaciones muy difíciles así que eso es algo que no que no nos debe chocar sino que debemos estar preparados para vivir situaciones así versículo 8 dice aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase esto hay un sistema por el cual durante el año se reparten las lo que las diferentes familias no nos vamos a meter ahí tenían que dedicarse pero veis el versículo 9 conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor a los judíos tenían una especie de decidir por suerte ellos usaban no no quiere decir que este fuera el caso pero usaban unas piedras unas piedras que normalmente llevaba el sumo sacerdote en el pectoral que era el unín y el tunín y esas piedras por esas piedras tomaban ciertas decisiones en las que había que echarlo a suertes no y confiaban en que Dios iba a manifestar su voluntad en el unín y el tunín tomando a suertes por esas piedras no entonces aquí parece que hacen algo no sabemos si es así con unín y tunín pero tienen que echar a suertes quien le va a tocar poner el incieso esto es algo que posiblemente tenía que hacer un sacerdote una vez en la vida o sea esto no es algo que se repetía cada mes ni cada seis meses sino que a lo mejor para que todos los sacerdotes se repartieran y tuvieran sus tiempos de dedicación todas las familias de levitas y luego dentro de cada familia quien le iba a tocar ofrecer el incienso esto posiblemente era una vez y que es ofrecer el incienso los que habéis leído un poquito más la Biblia que representa el incienso las no oigo oraciones las oraciones del pueblo y además nos dice el versículo 10 y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso o sea era un momento especial de oración del pueblo y era un momento donde eso es lo que estaba haciendo Zacarías ofreciendo el incienso o sea elevando es como levantando esas oraciones a Dios esto era lo que representaba el incienso versículo 11 y se le apareció un ángel del señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor pero el ángel le dijo Zacarías no te ves porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre y Juan y hay dos cosas que sí que quiero resaltar una que cuando Juan perdón Zacarías tiene esta ve a Gabriel ve a este ángel que está puesto ahí en pie a la derecha del altar pasa con Zacarías se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor y el ángel le dijo Zacarías no temas porque quiero resaltar esto bueno a veces lo hemos hablado muchas veces de cuando decimos el señor me habla Dios me habla Dios me ha mostrado o Dios me ha dicho con esto no digo que no Dios ha hablado o Dios me ha mostrado pero lo que sí vemos en la Biblia es que cuando lo hemos leído el otro día cuando estábamos hablando del capítulo uno de Apocalipsis cuando Juan tiene una visión en cuanto al Cristo glorificado vemos en Isaías cuando Isaías tiene una visión vemos aquí a Lucas que no tiene una visión del Cristo glorificado ve un ángel que le está hablando normalmente normalmente unos caen como muertos otros les sobrecoge un temor o sea que no es una cosa ni tan cotidiana ni tan ah mira un ángel hombre o sea algo tan familiar sino que realmente eran momentos muy no sé cómo decirlo sobrecogedores intensos entonces cuando Dios nos habla y Dios nos habla también pienso que son momentos que creo firmemente en que Dios nos habla creo firmemente en que Dios puede manifestar que es su voluntad creo en eso firmemente lo hace a través de la palabra lo hace a través de la oración lo puede hacer a través de un ángel creo firmemente pero son momentos especiales no es algo no es no sé no sé cómo decirlo no es algo que estaba aquí y Dios me habló y me dijo Dios puede hablarnos cuando quiera y de la manera que quiera pero lo que vemos en la Biblia cada vez que Dios se manifiesta cada vez que Dios habla produce un efecto entonces yo creo que nosotros debemos de ser temerosos cuidadosos cuando decimos Dios me ha hablado bueno la cosa es cuando leemos y entendemos algo en la palabra algo en lo que estamos investigando bien otra cosa es cuando Dios te habla y te habla sobre asuntos importantes que pueden dirigir tu vida cuidado cuidado es lo que quiero resaltar aquí cuando le pasa estas cosas a Zacarías y la otra cosa es curioso además y es que si hemos estudiado si os acordáis un poquito de lo que hemos estado estudiando de la historia antes de este principio del Nuevo Testamento como se llama ese tiempo que vivió especialmente Israel como se llama ese tiempo alguien se acuerda justo antes de que empieza el Nuevo Testamento que tiempo había vivido Israel tiempo de silencio cuatrocientos años cuatrocientos años de silencio Dios parecía que no estaba hablando parecía que algo estaba fallando el pueblo se había alejado y Dios no se estaba manifestando cuatrocientos años de silencio y de pronto y aparece Zacarías aquí aparece Gabriel cuando es la última vez que Gabriel el arcángel Gabriel había hecho su aparición él no me lo dice en Daniel muy bien no sé quién lo ha dicho qué le ha dicho muy bien Daniel capítulo nueve en algo que también hemos estado estudiando mucho especialmente este capítulo nueve lo estudiaremos otra vez versículo 21 aún estaba hablando en oración qué es lo que estaba haciendo Daniel aún estaba hablando en oración qué es lo que estaba haciendo Zacarías qué es lo que estaba haciendo el pueblo orando cuando el barón Gabriel a quien había visto en la visión al principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde es curioso también que Gabriel se presenta las dos veces en momentos donde Israel donde el pueblo judío está vamos a decir ejercitando o poniendo en momentos importantes de la vida del templo aquí es a la hora del sacrificio de la tarde en un momento importante del día a la hora del sacrificio de la tarde en el otro caso en el caso de Zacarías vemos que es a la hora del incienso o sea el pueblo de Dios hay un momento en el que está dedicado a las cosas del Señor está orando está clamando al cielo está en las cosas de Dios y es ahí donde viene el mensajero que eso es lo que significa la palabra ángel un mensajero un gran mensajero como es el arcángel Gabriel a dar un mensaje cuando el pueblo de Dios va a tener una palabra de Dios cuando el pueblo de Dios va a ser dirigido cuando el pueblo de Dios está orando y cuando el pueblo de Dios está dedicado a las cosas del Señor nosotros tenemos ahí un anagrama iglesia bíblica reto a la esperanza si somos una iglesia bíblica reto a la esperanza si somos una iglesia tenemos que dedicarnos a las cosas del Señor tenemos que dedicarnos a la oración tenemos que dedicarnos a las cosas de devoción debemos nuestra amistad nuestra hermandad nuestro compañerismo tiene que estar basado en lo que hacemos juntos dedicados al Señor y que el Señor nos hable como iglesia eso es a lo que sí nos tenemos que dedicar no somos una empresa no somos una siquiera una asociación civil lo que queremos ser lo que proclamamos ser es una iglesia pero una iglesia no con unos estatutos sino una iglesia que se dedica a las cosas del Señor eso es lo que debemos de buscar entonces entonces el Dios del cielo rompe con cuatrocientos años de silencio e irrumpe en la vida de Israel ahí a Zacarías un hombre viejo mayor un poco triste porque no ha tenido hijo tiene un dolor su mujer está afligida porque es estéril y ser estéril era una desgracia para ellos pero eran justos eran irreprensibles y vivían dedicados al Señor y Dios tenía que introducir a Juan Bautista al gran precursor de Cristo Juan Bautista tiene un papel tremendo Juan Bautista es el que pone un pie en el Antiguo Testamento y el otro pie en el Nuevo Testamento él es el representante del Antiguo Testamento Juan Bautista es un sacerdote del Antiguo Testamento de la ley de los Levitas pero es un sacerdote es el sacerdote del Antiguo Testamento que pone su dedo e indica y dice era el Cordero de Dios no que cubre hemos dicho antes la palabra cubrir no que cubre no que arregla el problema del pecado por un tiempecito hasta el año que viene que lo tenemos que volver a cubrir no no Juan Bautista dijo era el Cordero de Dios que quita quita definitivamente el pecado de Dios todo el sistema del Antiguo Testamento era como una sombra como algo que apuntaba a un acontecimiento en el futuro que nadie podía imaginarse y quien es el que pone su dedo y dice esa es la esto todo lo que hemos vivido todo el sistema levítico todo lo del Antiguo Testamento apuntaba todo el orden de Melquiseded todo apuntaba a esto a Jesús que no cubre sino quita el pecado del mundo pienso que Zacarías y Elizabeth no solamente oraban por tener un hijo o habrían orado por tener un hijo no sé si ya habían perdido la esperanza pero es posible también que a lo mismo lo mismo que vemos en personas como Ana Simeón estas personas que están en el templo esperando la venida del Señor posiblemente porque pues habían estudiado las profecías habían estudiado las profecías de Daniel sabían habían hecho las cuentas como debemos hacerlas nosotros y sabían cuando Jesús se iba a manifestar públicamente y si Jesús también iba a ser un sacerdote quiere decir que 30 años antes tendría que nacer porque un sacerdote no podía ejercitar su ministerio hasta que tenía 30 años entonces si la profecía de Daniel nos decía cuando Jesús se iba a manifestar ya iba a entrar a hacer su entrada triunfal en Jerusalén sabía que más o menos qué tiempo era el tiempo en el que él tenía que nacer ellos sabían podían hacer las cuentas igual que nosotros podemos hacer las cuentas igual que los magos de oriente vieron una estrella pero qué pasa que viven mirando al cielo a ver cuando aparece una estrella o hubo un tiempo especial en que estaban buscando una señal ¿por qué? porque también conocían las profecías no lo sé pero las profecías están ahí y curiosamente Daniel este Gabriel tiene su protagonismo en esto otra vez aquí aparece Gabriel y vuelve a aparecer un poquito más tarde en lo que tendremos que ver con el anunciamiento de el nacimiento de Jesús así que esto es lo que estamos viendo o sea que no solamente a lo mejor Zacarías y Elizabeth oraban por tener un hijo sino que a lo mejor también sabían que era el tiempo en el que tenía que nacer el Mesías y por esas cosas oraban y eso es en lo que estaba su corazón metido ¿por qué Dios decide escoger esta gente? ¿por qué no escoge al sumo sacerdote no escoge un sacerdote que es viejo su mujer es estéril de una de las casas sacerdotales más pequeñas que había dentro de la casa de Levi la casa de Abías era de las más pequeñas de las más insignificantes ¿por qué escoge este hombre? bueno Dios sabe porque nos ha escogido a nosotros por ciertas cosas y después le dice a Zacarías no solamente le dice que le va a nacer un hijo le dice ¿cómo? ¿cuáles son las características de su hijo? le dice el versículo 14 y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento versículo 15 porque será grande delante de Dios no grande delante de los hombres grande delante de Dios no haberá vino ni sidra ¿esto qué es? que será consagrado será un hombre consagrado posiblemente tendrá un voto de Nazaret será un hombre consagrado y otra cosa muy importante ¿qué dice? y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y aquí tampoco nos podemos meter mucho pero date cuenta hay una especie como de conexión porque ¿quién nos cuenta la historia de Pentecostés? ¿quién nos habla de toda la iglesia de todos los moveres de todos los momentos en la que la iglesia fue llena del Espíritu Santo? ¿quién nos habla del bautismo? ¿quién es el que nos cuenta esas historias? Lucas así que es como que Lucas tiene una especie de sensibilidad o que capta de una manera especial todo esto que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo y lo que ve Juan es no solamente que será un hombre grande delante de Dios no solamente será un hombre consagrado será lleno del Espíritu Santo como usted dijo Lucas tenía este entender claro que otros no lo resaltan tanto pero Lucas sí versículos 16 17 y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos y irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto bueno bueno si venimos leyendo la Biblia de forma bueno así desde Génesis Apocalipsis este es un texto que nos sonará y que diremos esto lo he leído hace poco y esto es un texto que está en el último versículo del Antiguo Testamento el último versículo de Malaquías nos viene a decir los últimos dos y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición y aquí el versículo 17 e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los hijos o sea esto se cumple o sea esta palabra esta palabra profética de Malaquías vemos que se cumple en la persona en el nacimiento de Juan Bautista así que Gabriel le está diciendo esto es de lo que hablaba de lo que se hablaba lo último que el último gran profeta que quedó del antiguo testamento dijo a quien tenemos que esperar quien es este que vendrá de hecho si leemos y lo leeremos más a menudo vemos que a Juan Bautista con quien le confunden que le preguntan a Juan Bautista eres tú Elías ha venido otra vez Elías tenían esta esta confusión esta cosa ¿por qué? porque realmente Juan venía con ese tipo de espíritu ese tipo de corazón como lo tuvo Elías era un hombre bueno que tiene un papel muy marcado en la historia como lo tuvo Elías como lo fue Elías entonces vemos esta conexión esta referencia ¿no? y entre lo que nos habla el antiguo testamento y el cumplimiento de ello aquí en el nuevo testamento así que vemos la importancia de este hombre de Juan Bautista versículo 18 dijo Zacarías al ángel ¿en qué conoceré esto? que yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada bueno sí que es verdad que aquí Zacarías está con una duda ¿cómo va a ser esto? yo soy viejo mi mujer es estéril ¿cómo va a ser? bueno hay que pensar un poco ponerse en la situación ¿no? y Zacarías había entrado o sea estaba emocionado porque le había tocado en suerte entrar al templo a ofrecer el incienso el momento como sacerdote más importante de su vida ¿sí? podía estar emocionado pero y él era un hombre mayor tenía todas sus historias pero ese no fue el tema el tema es que cuando llega allí a la derecha del altar nos dice Lucas a la derecha del altar del incienso ahí estaba Gabriel y le empieza a hablar y no solamente le dice que va a tener un hijo le dice que va a tener un hijo y empieza a decirle ¿cómo va a ser? ¿quién va a ser? y Zacarías se queda un poco escéptico un poco incrédulo y pues ¿cómo va a ser esto? y bueno aquí sí que vemos una situación extraña es como un castigo un juicio pero al mismo tiempo con misericordia ¿no? le aplica un castigo y una misericordia al mismo tiempo que le dice Gabriel ahora quedarás mudo y no podrás hasta el día en que esto se ha por cuanto no creíste en mis palabras bueno la Biblia nos habla de esto así que especular hablar mucho de lo que está pasando aquí pues es un poco complicado yo simplemente diré que es como si lo que está viviendo en ese momento Zacarías todo lo que se le está siendo revelado es como si el ángel no quiere que lo estropee no quiere no quiere que salga y cuente algo no no quiere le deja con eso en su mente y en su corazón hasta el momento en que eso sea manifestado que es lo que pasa al final hasta que María se queda en casa y ya el sexto mes ya es cuando se manifiesta cuando ya toda la gente nadie podía dudar pero es como si no deja que Zacarías mira me ha parecido ver pero cómo va a ser eso y poner en duda la palabra de Dios no sé no es como y el ángel no lo permite quedarás mudo no vas a poder decir nada él solamente podía escribir o podría no podía explicar a nadie algunos dicen que no solamente quedó mudo sino que piensan que también se quedó solo no lo sabemos y tampoco sabemos exactamente que lo que sí sabemos es que cuando esto se manifiesta dice el versículo 23 cumplido los días de su ministerio se fue a casa después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth concibió está diciendo que se queda encinta y se recluyó en casa por cinco meses diciendo así ha hecho conmigo el señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta ante los hombres y al quinto mes o al sexto mes sale y ya nadie podía dudar que allí había habido algo sobrenatural porque todos sabían que eran mayores y todos sabían elisabeth era escena así que lo que estaba pasando ahí era algo sobrenatural de una manera evidente entonces sí que Zacarías podría contar y decir el día que entramos el día que estaba el pueblo orando que estábamos levantando nuestras oraciones allí se presentó el ángel del señor y me dijo estas cosas y esto es de lo que hablaba Malaquías y empezaron a conectar cosas entonces empezó a crear esa expectación de lo que Juan vino a hacer como precursor como precursor como anticipo de lo que es el nacimiento de Cristo es como si Cristo tenía que venir en un momento donde claramente alguien hubiera dado ese salto del antiguo testamento al nuevo testamento alguien tenía que venir del nuevo del antiguo testamento y dar un paso y decir esto es y sobre todo alguien respetado alguien considerado por todos alguien a que algunos le preguntaban tú eres Elías tú eres alguien que sabía que era un hombre que había nacido de manera sobrenatural un hombre lleno del Espíritu Santo alguien poderoso tenía que venir a decir eso pero al mismo tiempo alguien humilde que dijo que él tenía que menguar Cristo tenía que crecer y él tenía que menguar hubo discusión entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan y él quiso evitar todo eso pero al mismo tiempo Juan tenía que ser ese hombre que bueno para que muchos vieran que todo todo el antiguo testamento todo lo que habíamos estado estudiando llegaba el momento en el que la gente tenía que seguir a Jesús Jesús era el cumplimiento de todo lo que se había dicho de todo lo que se había profetizado la forma en la que nace Juan Bautista la forma en la que Zacarías y Elizabeth tienen Juan Bautista nos recuerda el nacimiento también la situación de Abraham y de Sara mayores no podía tener hijos todo lo que había pasado ahí en el templo todo ese momento de estar ahí todos orando o sea todo tenía que ver para que la gente pusiera atención y dijera aquí están ocurriendo son momentos que algo está pasando la profecía de Manaquías todo el sistema estaba apuntando muy bien vamos a dejarlo aquí la semana que viene si Dios lo permite tocaremos el nacimiento el anuncio del nacimiento de Jesús del versículo 26 al versículo 38 amén señor agradecemos este día agradecemos tu palabra tu poder que se manifiesta especialmente en medio de nuestras debilidades señor como lo hiciste en la vida de Zacarías y Elizabeth en medio de sus debilidades de su vejer de su esterilidad tú te manifestaste señor oh Dios que bueno señor saber que tú has venido no a resolver algunos problemillas a cubrir ciertas cosas sino realmente a quitar el pecado del mundo te damos gracias que en ti señor tenemos completa esperanza que que toda la biblia todo el antiguo testamento nos está apuntando hacia ti hacia tu persona para que podamos creer para que podamos también arrepentirnos de nuestros pecados señor con la esperanza de la obra que tú vas a hacer en nosotros Dios hemos visto toda la toda la genealogía hemos visto como como se cumple tu palabra de que el verbo se ha hecho carne de que tú Dios todopoderoso has venido a ser como uno de nosotros para morir por nosotros porque si no fuera así no tendríamos esperanza ninguna pero tú has hecho una obra perfecta y te pido señor que que de la las personas que están aquí que puedan creer en estas cosas que puedan creer que puedas darles la fe para creer en estas cosas que puedas convencer también de su pecado señor que pueda venir un arrepentimiento señor en el nombre de Jesús te lo pedimos amén de su de su Gracias por ver el video.